Rendir cuentas es importante en el quehacer público y a nivel municipal mucho más. Pero lamentablemente la Ley Orgánica Municipalidades actual no contempla la obligación de las autoridades municipales, llámese el alcalde, regidores y funcionarios, de rendirle cuenta a los vecinos de su jurisdicción distrital o provincial en una audiencia pública. Y es por eso que hoy proponemos de que el Congreso de la República modifique la Ley Orgánica de Municipalidades e instituya esta rendición de cuentas a través de audiencias públicas por lo menos una vez al año. Situación o evento en el que la autoridad municipal aprovechará para explicarle a los vecinos de jurisdicción qué se ha venido haciendo con el dinero que recauda. Por ejemplo, en el gasto corriente, por ejemplo, qué se viene haciendo con el dinero de los arbitros municipales que se recauda para el tema de parques y jardines, limpieza pública y seguridad ciudadana. Las concesiones, dolor de cabeza para el tema municipal, qué se está haciendo y por qué se está concesionando tal o cual servicio público municipal. Y además, por qué se está priorizando algunas obras y por qué otras no. Este mecanismo de audiencia pública de rendición de cuentas lo que va a generar es una mejor relación o interrelación entre la autoridad municipal y el vecindario o el vecino que tiene derecho a ser informado y en función a esta información fiscalizar mejor la actuación o el trabajo de la autoridad municipal. Pero esta propuesta que hacemos no solamente debe quedar como una cuestión lírica o solamente está en la ley y no pasa nada. También proponemos de que la autoridad municipal, que no cumpla con convocar a la audiencia pública como exige la ley, incurre en causal de vacancia. ¿Por qué? Porque una autoridad que no gusta, no desea generar una actuación transparente con el recurso de todos los peruanos y en este caso de todos sus vecinos, no merece seguir siendo una autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!